haya sido abogado de Lozoya, ahora sea abogado de Cabeza de Vaca y que tú seas el perseguido, el señalado, doctor. Sí, porque a mí me tocó hacer las investigaciones contra los dos y al final del día uno está privado de su libertad y del otro, de ese mismo grupo político, pues un ex senador, Lavalle, de ese grupo que buscaba la gubernatura de Campeche y que nunca lo pudo obtener, llegó a estar preso a partir de las denuncias que presenta la UIF y que la Fiscalía General de la República termina integrando, precisamente vinculado con el caso de Lozoya. Y yo creo que el tercer caso importante es Cuello Trejo, es Cuello Suart, es Diego Ruiz y es en general el equipo jurídico de Cabeza de Vaca. Gil Suart, ¿tú te referías a Gil Suart o Cuello Suart? Son primos, porque Gil Suart también forma parte de este grupo íntimo de Cabeza. Son primos hermanos, entonces vaya, de que forma parte del mismo grupo, igual que Javier Lozano, es exactamente lo mismo. Sin embargo, me parecen pocos y mal armados y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahora, a mí lo que me interesa es que quede claro, por eso es la demanda que voy a presentar por daño moral en estos mismos días. Yo espero que para el viernes o el lunes, a más tardar, ya presentarla en contra de Cabeza de Vaca y todo el equipo que ha estado empecinado en esta guerra en mi contra y en contra de Américo Villarreal. ¿Cuál es el punto? Si logramos, si logra el gobernador Américo Villarreal con su Congreso quitar al fiscal anticorrupción, quitar al fiscal general de justicia del Estado, con eso pueden integrarse las carpetas de investigación y estas 42 denuncias hablan de 500 millones de pesos. Pero el dato que nosotros tenemos de movimientos entre las 28 inmuebles de la familia Cabeza de Vaca, las transferencias financieras, los dólares en efectivo, los ranchos comprados a precio muy bajo y con una simulación de compra-venta, nos dan más un tanto como de 3 mil millones de pesos movidos y yo creo que solamente desde la óptica familiar. Había que ver los prestanombres, había que ver la operatividad que tiene en este momento Cabeza de Vaca. La gran pregunta es cómo vive Cabeza de Vaca cuando empezó con un puesto de chamolladas en un inmueble en Reynosa. ¿Qué ha pasado después del puesto de chamolladas? Bueno, fue presidente municipal, sí. Cuando los Zetas empezaron a tener una fuerte presencia en Reynosa, fue cuando se reparten imágenes de Ociel Cárdenas, el cártel del Golfo, donde los Zetas formaban parte en un parque de béisbol con niños un 30 de abril. Después él se convierte en un... Llega a la campaña de Felipe Calderón, forma parte de su gobierno, llega a ser senador y luego apoyado por grupos delictivos, llega a la gubernatura. Esto nadie me lo cuenta, fueron denuncias que yo recibí del PRI en contra de Cabeza de Vaca por el apoyo de dos personajes, de dos grupos, uno Sergio Carmona y por otro lado la columna armada, que en algún momento, entre 2021, tienen un rompimiento con Cabeza de Vaca y terminan apoyando, me refiero particularmente a la que se llama columna cívica, termina apoyando una candidatura de Américo Villarreal. Sin embargo, no es lo mismo la operación de la columna armada, no es la misma la forma como se operaba en 2016, y por supuesto nadie puede soslayar ni minimizar que el financiamiento de las campañas de Cabeza de Vaca sí venía o llegó de Puebla, llegó de Rafael Moreno Valle, pero también tenía que ver con estos vínculos con la delincuencia organizada. Moreno Valle generó este modelo en el cual los gobernadores terminaban separando recursos, distrayendo recursos del PAN, evidentemente, para financiar las campañas de los panistas. Moreno Valle gana en 2010 y opera de esa forma para las elecciones en 2015, en 2016, que le permiten a él posicionarse, y este mismo esquema Cabeza de Vaca lo quiere repetir, pero tienen, digamos, el efecto negativo de que pierden todas las elecciones, incluyendo Tamaulipas. La última que supe que quisieron apoyar fue la de Octavio Pedrosa, en San Luis Potosí, y que había recursos que venían, me consta, porque se le dio la información al Instituto Nacional Electoral, solamente que por mayoría los consejeros del INE decidieron desechar esa denuncia que había presentado el Partido Verde Ecologista de México, en donde el tema central era la información que la UIF había dado de que Cabeza de Vaca, el gobierno de Estado de Tamaulipas, mandaba recursos a empresas en San Luis Potosí en la época de la campaña electoral. A ver si algo hace como pato y tiene cara de pato, pico de pato, es un pato. Gracias. 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 Gracias.